hola pequeños spas y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el spa hercule el superhéroe del barça que no sirve absolutamente para nada vamos a estar hablando de la rueda de prensa de xavi hernández previa al partido de mañana si me habéis oído bien mañana el barça tiene partido contra el mallorca y esperar que tengo noticias aún más chugas es que el siguiente partido del barça lo juega el viernes es decir que tuvimos partido el sábado tenemos partido mañana y tenemos partido del barça el propio viernes como lo oís es una semana de locos y luego la semana siguiente si no ando mal tenemos partido de champions ya se avisó que antes del parón de selecciones vamos a tener una traya de partidos acojonante y que esto iba a ser por un lado bueno para los canales de youtube que hacemos vídeos por un lado malo para el equipo porque es un exceso y también para el tema de lesiones y ahora va a ser peor porque el barça afronta estos partidos sin pedri ni frenqui de jong dos jugadores para mí titulares indiscutibles si bien es verdad que la baja de pedri se ha solventado bastante bien con un dogán y la baja de frenqui de jong veremos veremos cómo se sostenta o se solventa porque está muy sensible no hay así como un dogán viene un poco a jugar o hacer de pedri en caso de que pedri se lesionará de frenqui de jong perfil frenqui de jong mirar os voy a decir algo que vais a flipar en colores pero pero os lo digo igual si alguien tiene un poco de perfil frenqui de jong en esta en esta plantilla sería atención sergi roberto y dirás que dice estás loco no no el sergi roberto que subió del filial al barça se caracterizaba por una de las características que tiene frenqui de jong que era la ruptura de líneas con el balón controlado en carrera que es lo que mejor sabe hacer sergi roberto es lo que mejor sabía hacer sergi roberto y no te digo que sea que lo hiciera como un jugador top mundial sino que dentro de sus características esa era una que se alababa mucho evidentemente dudo aunque no lo sé que xavi le ponga de frenqui de jong a sergi roberto pero no lo descartéis no lo descartéis porque se ha preguntado en rueda de prensa sobre bueno como suplir a frenqui de jong ha dicho que que no tiene sustituto que es un jugador que venía muy bien pero que bueno que hay jugadores como gundogan que pueden jugar en esa posición más atrás pero que no es lo ideal que no es lo ideal que él compara más a gundogan con pedri que con frenqui de jong y por qué pienso que esto es importante bueno porque creo que xavi no va a sacrificar a gundogan de la posición donde rinde mejor y es posible que se la juegue con otro jugador en la posición de frenqui ojo cuidado que el otro día gabi salió y jugó un poquito más atrás y lo hizo de puta madre o sea también es verdad que gabi claro también lo ha dicho en rueda de prensa xavi es un jugador ahora mismo que está en un estado de forma y es el alma del equipo y tiene una potencia el otro día gabi arregla un poco el partido del barça a pesar de la de la sensible baja de frenqui de jong que os digo que es es lamentable es una pena y posiblemente es posible se apunta a que esté pueda estar disponible para el clásico bueno vamos a hablar un poquito de de lo que ha dicho xavi ronda centro de prensa pero os lo voy a comentar así por encima no voy a ir leyendo todas las frases porque ha comentado diferentes temas la he escuchado he tomado alguna notilla aquí allá y voy a ir mencionando un poco lo que yo he notado no bueno debito roque ha dicho que hay posibilidades de que venga en enero y que no se va a operar y que va con un tratamiento conservador y que espera que se recupere bien luego ha hablado también del partido del madrid ayer y ha dicho que para él el madrid siempre fuerte siempre lo ve fuerte y que simplemente ayer pues como todo equipo tiene debilidades y ayer pues pues el atlético de madrid las explotó y le salió un mejor partido al real al atlético de madrid le ha preguntado por si ancillote se equivocó ha dicho que que eso no lo sabe que no tampoco había analizado el partido del real madrid en tanto detalle como para poder sacar algún tipo de conclusión más allá de que le pareció que ayer el platillo madrid un partido merecido y que ganó por por justicia y que él se está fijando más en el mallorca que es el partido que tiene mañana y que no está tampoco analizando que hizo bien un equipo o el otro simplemente pues hace comenta esto no del árbitro dice lo mismo no sabe si se han quejado o no dice que les pregunten a ellos que ellos que él se queja de los árbitros cuando él se siente perjudicado pero lo que pasó ayer en el derbi pues que no no lo comenta porque él no 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 está para comentar un partido de otro equipo en este sentido le han preguntado por el partido mañana dice que el mallorca evidentemente es un equipo que defiende bloque bajo que el barça le está costando este tipo de equipos que con el celta el barça atacó mal y el celta aprovechó bien sus transiciones y nos pilló un poco mal organizados y consiguió que siempre nos desorganizáramos cuando atacaban ellos y que esto hay que corregirlo y nada simplemente ha dicho algo así como que hay que ser más posicional bueno no sé una cosa rara una cosa rara porque yo pienso que en algún modo remontamos cuando nos dejamos de tanta hostia posicional estricta y nos tiramos un poco al ataque ya directamente le han preguntado un poco por las rotaciones y se ha dicho que seguirá haciendo rotaciones y que habrá entre dos y tres rotaciones por partido para evitar lo que le ha pasado a Frenkie de Jong que cuidado lo de Frenkie de Jong no tiene que ver con 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 jugar muchos partidos porque en realidad se le cayó un tío del celta en el tobillo y se lo dobló entonces no es no es un problema muscular lo que ha tenido Frenkie sino mala suerte ha sido una mala fortuna por parte de del jugador neerlandés bueno ha hablado de Gundogan como os digo que puede hacer puede jugar de de cómo se dice de 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 Jong pero que lo ve más de Pedri de Gabi lo ha lavado dice que la suerte que tiene en la plantilla y por lo que parece que no está preocupado es que tiene jugadores muy polivalentes y que por lo tanto y versátiles y que por lo tanto en este sentido está contento dice que su plantilla no es no es muy amplia es corta pero pero con jugadores como Gabi como Ferran como Joao como Araujo como Koundé como el propio Gundogan que pueden jugar en diferentes lugares y por lo tanto esto le permite hacer diferentes combinaciones no le han preguntado por Dembélé ha dicho que que se acuerda de él pero que no lo ha visto jugar el PSG y que tampoco lo está viendo mucho porque como no es un rival del Barça pues no tiene por qué ahora mismo analizar al PSG dice que no le tiene rencor y que le desea lo mejor y que por suerte ellos hemos encontrado soluciones a su marcha que son muy buenas como por ejemplo al Amin Yamal o al propio Rafinha que ya estaba en realidad al Amin no había que descubrirlo bueno le han preguntado por el rendimiento del equipo ha dicho que bueno que habíamos hecho muy mal partido el otro día que hay que mejorar muchas cosas que durante 70 minutos fueron que estos 70 minutos del otro día fueron un toque de atención ha dicho para que para que los jugadores despierten de que hay que tener cuidado hay que hay que hay que no hay que bajar el pistón no que quizás estos dos partidos del 5-0-5-0 esto lo digo yo es verdad que igual bueno pues habríamos salido al campo un poco somos la hostia no y al final te la tienes que ganar siempre porque hasta el Celta te puede pintar la cara y hasta el minuto 80 nos estaban pintando la cara le preguntan por Joe Félix y ha dicho que el sistema le va bien que tiene mucho talento que está saliendo y le está gustando en general el fichaje de el rendimiento de los fichajes de Rafinha ha mencionado que que lo ve bien que el otro día lo vio muy bien cuando salió y que dice que le recuerda a Ferran que es generoso en defensa y que fue muy importante en la consecución del segundo gol dice que tiene mucha confianza en él y que si no ha jugado más es porque fue expulsado en la primera jornada que si no seguramente habría jugado más le preguntan por si teníamos mejor plantilla que el Real Madrid ha dicho que sólo dirá en junio que aquí dice ha habido un momento que ha dicho hay siete millones de entrenadores en Cataluña referiéndose a la población pero no hay más de siete millones porque si calculas a todos los aficionados del Barça alrededor del mundo todos somos entrenadores y todos sabemos lo que tenemos que hacer en principio no no se quiere mojar sobre quién tiene mejor plantilla pero dice que él con la suya está contento con la vuelta de Pedri dice que tiene buenas sensaciones y que vamos a ver hasta cuándo se puede recuperar que va muy bien que tiene alternativas y una de ellas es Sergi cuidado espera que me he equivocado esperar que antes os he dicho que podría jugar de de John espérate no que ya lo hizo el año pasado que el año pasado lo puso adelantado pues yo creo que sería un error yo creo que el doble pivote Oriol Romeu Sergi Roberto me da más confianza que poner a Sergi Roberto de Pedri a Gundogan de Frenkie de John pero bueno esta es decisión de él no ha dicho que Sergi es un comodín de lujo y que también está Fermín que es un descubrimiento y que puede ser muy importante para esta altura finalmente ha hablado un poquito de el fin de semana que ha dicho que ha sido muy bueno para el Barça más allá de perder el Madrid y de ser líderes es que se ganó el partido y que también para él ha sido una semana feliz porque ha renovado él y su staff y esto pues les hace también estar felices y contentos para seguir lo de ser líderes ha dicho que bueno que no le demos mucha importancia a ser líderes porque ahora es anecdótico mañana hay una visita importante al campo del Mallorca que hay que ganarlo estar líderes para él es representativo de que las cosas se han hecho bien a pesar de que el otro día no se estuvo muy bien hay que corregir cosas pero dice que se va en el buen camino y que para desde su punto de vista las cosas se están haciendo bien pero reitera que le gusta ser líder pero que ahora ser líder es simplemente una anécdota así que bueno señores esto es un poquito lo que ha dicho el señor Xavi Hernández con respecto al partido de mañana y a la lesión de De Jong y un poco que hay que mejorar y un poco Dembélé y un poco Gundogan y un poco el otro y un poco Pedri esto es un poquito lo que ha comentado el señor Xavi Hernández decirme qué pensáis vamos a tener un poquito vamos a quedar un poco saturados de Xavi no por culpa suya ahora no es una crítica del que esta rueda de prensa sabéis que siempre cuando tengo algo que decir de Xavi lo digo no metal esta Xavi esta prensa esta rueda de prensa la digo totalmente correcta no hay nada que realmente me llame la atención y vais a acabar un poco empachados igual que yo de ver a a Xavi porque claro con tanto partido imaginaros tuvimos tuvimos rueda de prensa el viernes tuvimos rueda de prensa después del partido el sábado hoy tenemos rueda de prensa mañana rueda de prensa pospartido el jueves rueda de prensa previa al partido el viernes y el viernes rueda de prensa después del partido o sea que vamos a tener Xavi Hernández vais a estar comiendo una sopa y vais a encontrar a Xavi Hernández dentro del cazo señores nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino Spiderman Cule, chao suscríbete, suscríbete, yo soy el spider y soy pule suscríbete, suscríbete, yo soy el spider y soy pule suscríbete, suscríbete, yo soy el spider y soy pule Gracias por ver el video.